El Patronato Provincial de Turismo ha traído hasta la provincia de Zaragoza un grupo de empresarios y agencias de viajes y touroperadores alemanes. El objetivo dará a conocer y promocionar la provincia como un destino de viajes de incentivo y de empresa de primer nivel. Fundamentalmente de agencias de viajes especializadas en incentivos y en viajes de grupos que les interesa el turismo cultural o turismo enológico, pero buscando lugares nuevos del interior y que tienen como España un lugar preferente dentro de su oferta turística, porque es el país turístico por excelencia en Europa, el que los alemanes además ven con gran atractivo, pero siempre buscando cosas nuevas. Este martes han visitado el Palacio de Sástago, donde han hecho una visita guiada. Antes el grupo había recorrido la comarca de las Cinco Villas, donde ha podido conocer, a modo de ejemplo, la gran riqueza y diversidad que ofrece la provincia. Los visitantes han quedado encantados con lo que han visto. Sos del Rey Católico, que nos encantó a todos y es uno de los encantos que hay, igual que un castillo, y los demás vías, las aldeas que hemos visto ahí, la naturaleza, a todos les ha encantado muchísimo y hemos estado sentados por la noche imaginándonos los grupos que podemos llevar aquí, porque tiene un encanto de hoteles, de naturaleza y de muchísimas cosas más, de cultura. Y de la comida, por supuesto, también, que hemos comido fenomenal. Que haya un vuelo directo ha hecho que se haya incrementado el número de turistas provenientes del país de Utón. De hecho, el patronato está realizando un esfuerzo en la promoción en este país, y ya en octubre organizó un acto en Düsseldorf. De ahora en adelante es posible que aumente aún más el número de visitantes alemanes.